Regresamos con más información. En el municipio de Sonzón se llevó a cabo un plantón por la vía de las mujeres, bajo el lema Ellos por Ellas. Dicho plantón hizo parte de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El 25 de noviembre, que es el día conmemorativo, hicimos una jornada a través de las redes sociales, con el numeral Yo Decidí Ser Feliz. Hoy tenemos el plantón, el 1 de diciembre tenemos una feria en el parque principal, donde vamos a tener diferentes actividades, pero conmemorando a la mujer rural. El 4 de diciembre vamos a tener un baile con una rueda de bullerengue en el Coliseo, y cerramos el 6 de diciembre con un cineforo en la Casa de la Cultura. La idea es que todos nos unamos en pro de las mujeres del municipio, y que contribuyamos a la equidad y a la participación en todos estos eventos sociales. Esta conmemoración tiene entre sus objetivos velar por la reivindicación de los derechos de las mujeres, y poner fin a todo tipo de violencia contra ellas. Nosotros mensualmente hacemos un análisis a través de un instrumento que se llama Comité de Vigilancia Epidemiológica, que lo lidera la Alcaldía a través de la Secretaría de Salud. Vamos mirando todas las cifras y sabemos que Sonsón no se escapa a los altos índices de violencia contra mujer, contra niñas, violencias de género, así como todo el departamento de Antioquia. Para este año fueron 13 mujeres las que fueron víctimas de algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. Y las víctimas son atendidas si se trata de verificar y de hacer seguimiento a la ruta de atención. Generalmente la ruta empieza por comisaría de familia, porque ustedes saben que Sonsón es la entidad que lidera todos estos procesos de restablecimiento de derechos. Conforme a la situación, conforme a la gravedad, ya empiezan a intervenir otras instituciones, que puede ser salud si la persona agredida o la niña agredida lo requiere, o todo el acompañamiento psicosocial, está también la inspección, está policía, ya las entidades como fiscalía cuando ya el proceso toma una connotación de mayor gravedad. Las violencias contra las mujeres están configuradas, están tipificadas en los códigos, en la ley de la mujer, en la base 57, espero no equivocarme, y entonces ahí ya están trazadas todos los lineamientos, todas las pautas y todos los pasos a seguir. En el área rural es más difícil la atención, porque la mujer se encuentra más aislada, es más duro la accesibilidad acá al pueblo, mientras que acá en la ciudad o acá en el pueblo tenemos una atención más directa, porque ya no es tan lejana la atención y la gente puede acudir más fácilmente. En el campo, por ser tan disperso, sí se hace más difícil. Desde la Secretaría de las Mujeres de Antioquia nos hiciste mucho en tener una red de atención, una red de mujeres, y ya estamos en el proyecto de capacitar a una mujer por vereda, para que sea ella la que replique toda la información y sirva como de puente, de enlace con nosotros para que la atención ya sea como más directa a las mujeres que están en el área rural. Desde cada una de las instituciones que hacen parte de la Mesa de Mujeres, se viene promoviendo una pedagogía en equidad de género, con la cual se espera llegar a los diferentes sectores de la población.